Dicen que quiere meterse a boca, la hija de Don Juan Arma. Dicen que quiere meterse a boca, en un convento chiquito, de la calle La Pantoma. Dicen que el novio no quiere, que ella dice no me importa. Y se ha comprado un vestido, blanco como en la novia. La hija de Don Juan Arma, el que quiere meterse a boca. Y cuando la luna sale, sale de noche y nos da su calle. Y se oye cantar a un hombre, cantar llorando, ojo muy mal. Y en el arco de la guita, ya no me espera, ya no me espera. La hija de Don Juan Arma, en el convento de Don Juan Arma. Dicen que sabe canciones, de sus amores de moza. Dicen que canta canciones, de raíz en su alcova. Y todo el mundo repite, la canción de boca en boca. Y la hija de Don Juan Arma, en el convento de Don Juan Arma. Y cuando la luna sale, sale de noche y nos da su calle. Y se oye cantar a un hombre, cantar llorando, ojo muy mal. Y en el arco de la guita, ya no me espera, ya no me espera. Por su diapete, va a boca, la que más quiere, mi compañera. Por su diapete, va a boca, la que más quiere, mi compañera. Por su diapete, va a boca, la que más quiere, mi compañera.